Eso también, una de las consultas frecuentes vienen a ser los procesos infecciosos como son las mastitis. Bueno, mastitis en la etapa corporal en la mujer que está en el lactar, pero también hay mastitis que se pueden dar en la mujer que no está en el lactar. Y muchas veces, sobre todo acá en Perú, está asociada a tuberculosis, a TBC de mamaria. Hemos tenido muchas pacientes con mastitis asociada a TBC de mamá. Esto es muy importante en recalcar, sobre todo en lo que se refiere a patología venina de mamá. Y generalmente ahí nosotros hacemos su estudio. Es importante que la mujer se haga el autoexamen de mamá. Eso se va a ver más que todo ya en lo que es el cáncer de mamá. Pero es muy importante que la mujer, sobre todo la mujercita de niña, la mamá siempre orientara a su hijita sobre el ¿cómo se llama? El adecuado y la importancia de hacerse el autoexamen de mamá. No hay mejor médico que la misma mujer que sepa conoce su propio cuerpo y detecte en forma precoz algún nódulo o algo anormal que ya no se tocaba o se detectaba anteriormente. Motivo por el cual pues entonces es muy importante el autoexamen de mamá. De igual manera, los estudios de ayuda complementaria como es la ecografía de mamá y la mamografía actualmente. Entonces es muy importante eso, ¿no? Con respecto a lo que la mamá se usa la clasificación Virrax que va de 0 a 6 en la cual nos va a dar según el grado ¿no? Si hay un mayor riesgo de tener alguna lesión sospechosa de ser maligna. Ambos, tanto la ecografía de mamá como la mamografía se complementan para definir mejor bien las características de estas lesiones ¿no? En este caso el famoso Virrax, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Con respecto a las lesiones veninas de útero ¿no? Lógico, el útero si hablamos de maligno como van a ver ustedes después el útero va a dar dos lesiones malignas, lo que es el cáncer del cuello uterino de cervix y el cáncer de endometrio llamó también cáncer de cuerpo uterino ¿no? Entonces la mujer, el útero da dos tipos de cáncer pero dentro de las lesiones benignas del útero dentro de la patología más frecuente de todas sobre todo en la mujer en edad media adulta joven o adulta es la miomatosis uterina ¿no? La llamada también fibromatosis oleomiomatosis uterina como una de las principales se puede decir lesión benigna del útero y cobra importancia porque es la principal causa de alteración del ciclo menstrual sobre todo cuadro de hemorragia uterina normal y sobre todo también cuadro de dolor pélvico-prónico ¿no? Entonces la importancia de la miomatosis uterina es una de las patologías veninas más frecuentes en la mujer joven adulta también Lo otro tenemos pues los pólipos endometriales sobre todo esto asociado a problemas de mujer con obesidad sobrepeso o a veces asociado a pacientes que tienen hipertensión diabetes y también muy asociado a pacientes que tienen síndrome de poliquístico muy asociado a los pólipos endometriales como causa también ¿no? de hemorragia uterina normal los otros trastornos pues vamos a ver los pólipos cervicales ¿no? y la adenomiosis que viene a ser de una clasificación actual del MUSA 2021 como dentro de los estadios de lo que es la endometriosis ¿no? la endomiosis que realmente viene a ser la diseminación de tejido endometrial al miometrio deformando su capacidad contractil propia del miometrio condicionando un útero alargado difuso sin contractibilidad y también condicionando dolor pélvico crónico y hemorragia uterina muy bien sin más preámbulos pues doctores las clases como ven ustedes están colgadas ahí en el aula virtual la que voy a exponer generalmente se ha ampliado algunas cosas que también no están en el aula virtual y otras que sí pues están ahí ¿no? entonces muy importante tener en cuenta ese vamos a ver este cómo se llama recién a compartir entonces vamos a compartir la clase de día muy bien ¿se ve? Sí, doctor Sí, doctor ¿se ve? Muy bien entonces vamos a ver iniciar la clase con lo que es la patología venina del útero ¿no? Muy bien entonces como ven ustedes la patología venina del útero la miomatosis los pólipos ¿no? como mencionaba las tumoraciones entonces del útero se puede dividir pues en este caso en venina y malina con respecto a nosotros solamente nos corresponde a hablar de los benignos en este caso los miomas la adenomiosis la hipertroja gravidica bueno y los divertículos o llamando pólipos cervicales lo que es maligno ya lo verán con otro docente en la siguiente unidad ¿no? con lo que es el cáncer endometrial y el alcomuterino ¿no? bueno la miomatosis como ven ustedes realmente los miomas son tumores benignos llamados también monoclonales ¿por qué se llaman monoclonales? monoclonales porque se originan de una sola célula de una sola célula en este caso la célula del tejido muscular liso del útero llamada también fibra muscular lisa que ustedes lo han estudiado en histología en anatomía la fibra muscular lisa de ahí se originó mioma es decir si el útero tiene varias fibras muscular lisas por lo tanto es susceptible de formar varios varios ¿no? miles de miomas es muy importante tener en cuenta eso ¿no? se considera el tumor benigno más frecuente o sea es el más común como he dicho es la patología más común en la mujer en edad adulta reproductiva ¿no? constituye un 20 a 40% de todas las patologías benignas del útero a esta edad ¿no? y la con respecto así entrando de introducción es que no está clara por qué unas mujeres forman miomas y por qué otras no hay varios factores que se le han relacionado con la miomatosis pero lo que sí está claro y en boga es que hubiera existiera un desequilibrio entre las hormonas estrógeno y progesterona sobre todo en los puntos clave de la vida reproductiva de la mujer como es el caso de la menarquia y la postmenopausia ¿no? es muy importante tener en cuenta eso porque realmente en esa edad hay un desequilibrio pero ya en edad multa como que los drogues se equilibran entonces eso explicaría la razón por la cual son más frecuentes este tipo de miomas a esta edad ¿no? entonces y lo saben muy bien que los leomiomas se llaman también miomas fibromas ¿no? y lo importante es que su transformación malina es rara es bien raro ustedes van a encontrar en la literatura lo que es leomioma y el famoso leomiosarcoma los dos tienen origen distinto no son igual no es que un mioma se genera en miomasarcoma es bien raro se dice que la transformación malina es menos del 0,3% es rarísimo bien difícil ¿no? entonces hay que tener en cuenta esta situación lo que sí los miomas pueden tener distintos tipos de degeneraciones entre los cuales digamos en la clase degeneraciones de tipo rojo degeneraciones de tipo necrótico degeneraciones de tipo yalino y la degeneración malina que es bien rara ¿no? y ustedes ven ahí entonces los miomas ¿no? que generalmente son tumores más comunes en las mujeres y generalmente se originan de la fría muscular del útero sobre todo el miometrio como ven ustedes ahí ¿no? pueden ubicarse dentro a veces dentro de la cavidad endometrial pueden ubicarse a lo largo de toda la estructura del útero o pueden ubicarse saliendo por fuera de la superficie del útero por ejemplo acá vemos ¿no? este es un útero este es un mioma grande que compromete todo el útero ¿viene? ¿ve? tremendo miomasa el útero está acá chiquito como una pera en todo el mioma que está acá esto generalmente llega hasta el nivel del ombligo ¿no? esto generalmente benignos monoclonales no tienen aspecto canceroso y que surgen de la fibra muscular lisa y sobre todo ¿no? que hay un predominio o invasión de esta fibra muscular lisa por los fibroblastos condicionando un desequilibrio en proceso de replicación con conlleva mayor predominio de fibroblastos sobre la fibra muscular lisa y eso hace que se vuelan duros ¿no? se cambien de consistencia ahí está ¿no? entonces es más frecuente como ven ustedes pues este veinte a cuarenta por ciento en las mujeres en edad reproductiva y son varias mejor una foto tenemos acá del útero ¿no? en la cual es un mioma acá otro mioma tenemos acá pediculado otro mioma y otro mioma que salen del útero acá tenemos otro chiquito esto es bien frecuente en la práctica diaria que nosotros operamos ¿no? entonces ¿no? generalmente muchas veces la mujer puede tener lo que hemos visto en la clase anterior ¿no? en el dibujo pero miren y a veces la paciente está sintomática no tiene ni una molestia ¿no? y hay muchas veces mujeres que tienen pequeños miomas y tienen pues molestias bien significativas ¿no? hemos dicho entonces que afecta entre veinte a cuarenta cincuenta por ciento en la mujer en edad reproductiva ¿no? hablamos pues de una mujer que generalmente pues está treinta cuarenta 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 en la raza negra cincuenta por ciento un 20-25% en la raza blanca y la mayoría son múltiples entre los factores vemos la raza y edad 35 años afroamericanos 60% y unos 50 años afroamericanos más del 80% conforme avanza la edad mayormente miomas pero hay que tener en cuenta que con respecto a la edad si es verdad que aumenta pero una mujer llega a la menopausia como son tumores estrógeno dependiente ponen estrógeno entonces dejan de crecer o dejan de crecer o de reducen tamaño pero no desaparece en relación con las mujeres caucásicas ven ustedes un 40% lo tiene a la edad de 35 años y un 70% de las mujeres a la edad de 50 años con respecto a la raza con respecto a la edad la menarquía temprana es inversamente proporcional a la paridad o sea en otra palabra a menor número de hijos mayor incidencia de miomas a mayor número de hijos menor incidencia de miomas el embarazo se dice que tiene un efecto protector sobre todo durante el postparto que se produce una apoptosis selectiva entonces podríamos decir entonces la raza sobre todo la raza afroamericana mayor que la caucásica la menarquía temprana o sea menarquía temprana y menopausia tardía la paridad ¿no? este nuliparidad y el embarazo como efecto protector esta es una foto tomada de los principales factores de reo como ven ustedes hay la menarquía temprana en incremento el índice de masa corporal también en incremento ¿no? este algún familiar que haya tenido miomas por ejemplo una hermana con miomas mamá con miomas son factores que incrementan el reo ser afroamericano como es afroestadounidense la incidencia de ovarios poliquísticos el famoso PECOS ¿no? también incrementa la polmenopausia bueno hay un decremento la menopausia como son tumores estrógeno dependientes entonces esto va a favorecer que disminuya el riesgo de anemia hematosis acá incrementa mayormente los causos de cáncer endometro otra cosa ya la multiparidad decrementa la multiparidad disminuye el uso de anticotipos orales también combinados lo disminuye y el tabaquismo ¿no? también es una causa que lo disminuye interesante tener en cuenta esta situación este es el libro de Williams ¿no? el último que salió de la tercera edición de 2019 este ven acá los factores relacionados con lo que es la miomatosis ¿no? entonces como una célula fibra muscular lisa pues ¿no? se transforma en una célula dura como es el mioma ¿no? por lo menos existirían dos fases muy importantes ¿no? en primer lugar la transformación de la fibra muscular lisa y además también miocito en miocitos anormales en los casos a través de mutaciones somáticas ¿no? o sea decir que el cuerpo sufriría alguna alteración y luego que este mioma normal se ha transformado en un mioma normal ya se produce pues un crecimiento ¿no? en este caso el mioma normal se transforma en un mioma tipo fibroid o sea duro esto estimulado por las hormonas sexuales femeninas como son los estrocnipropeterona esto conlleva pues a una signo de hipoxia ¿no? y la proliferación y los propios cambios de una inflamación crónica que ustedes lo conocen en patología conllevando pues a una degeneración la intervención de ciertos factores de crecimiento las hormonas esteroideas sexuales y los signos propios de una inflamación crónica originarían como resultado pues la la célula típica propia del fibromioma o leomioma ¿no? bueno en la diopatogénia se mencionó eso es muy importante la teoría de que el papel los tres hormonas incrementan pues la actividad mitótica y esto conllevaría a una alteración propia del mioma y originando miomas de tipo alterado en su composición llevando mayor riesgo de formar los famosos fibromas ¿no? esta es una ecografía en la cual si alumno si diga diga mi compañero Alexander pide que por favor lo acepte está en sala de espera gracias entonces como ven ustedes ahí este es el útero y tenemos el mioma subceroso por ejemplo en este caso es un mioma que está saliendo fuera del útero ¿no? entonces esto es muy importante tener en cuenta acá se dice que en la antipetología intervenían factores de crecimiento como lo mencionó el factor de crecimiento tipo 1 el factor de crecimiento tipo 2 ¿no? el factor de crecimiento epitreo o sea la interacción de estos factores harían que el miocito normal se transformaría en un miocito tipo miofibroide la manera que al final origenía la célula tipo de mioma ¿no? se dice que también la prolactina ¿no? miren ojo intervenía como un potencial mitogénico aunque hay controversias ¿no? o sea cuando uno habla de controversias significa o influye o no influye no se sabe si es cierta si fluye o no influye la hormona del crecimiento también la insulina están involucradas también ¿no? según algunos autores sobre todo porque incrementan los receptores de estrógeno es decir el mioma tiene receptores de estrógeno entonces si yo les pongo hormona de crecimiento insulina entonces voy a incrementar más receptores el mioma condicionando un mayor crecimiento miren interesante eso ¿no? entonces la prolactina la hormona de crecimiento de insulina como factores que influye influyen en el crecimiento en la aparición y crecimiento de los miomas y vamos a ver que el útero como una pera de agua como una palta van a ver que miren las distintas localizaciones que se pueden localizar con respecto a los miomas esto es se usaba en la década de los 70 80 hasta las 90 se puede decir hasta la primera década de este ciclo en la cual se clasificaban miomas que estaban dentro de la cavidad del útero a submucosos miomas que fueran parte del parénchima del cuerpo del útero intramural 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 y si los miomas salían por fuera de la superficie del útero subceros esa era la clasificación típica de 40 50 años hasta que en el año 2011 la FIGO la Federación Internacional de Higiene y Cetricia hasta la actualidad hace hincapié del famoso clasificación PALCOIN que ustedes van a ver lo que es la hemorragia uterina normal el famoso PALCOIN dentro del PALCOIN tengo el PALCOIN 1 y el PALCOIN 2 dentro del PALCOIN 2 habla de la clasificación justamente entre los miomas que ahorita vamos a ver y de igual manera también la clasificación MUSA para lesiones propias de adenomiosis la clasificación IOTA que es la clasificación para lesiones pélvicas tumoraciones pélvicas y la clasificación ETA que es para las clasificaciones o lesiones de endometrio entonces muy importante aparte de eso que ustedes lean la clasificación pues en este caso de lo que es el PALCOIN tipo 2 para los miomas la clasificación MUSA IOTA y la clasificación ETA con respecto a lo que son la clasificación clásica de los miomas como pueden ver ustedes ahí los intramurales los subserosos y sumucosos que es lo clásico de 40-50 años atrás ya esto es un poco obsoleto solamente para recordar pero generalmente se sigue usando en algunos países pero como digo ya vamos a ver la siguiente diapositiva van a ver ustedes los famosos miomas sumucosos que están acá tenemos este mioma sumucoso también que está metiéndose a la parte interna del útero pero hay una parte que está pegada al miometrio tenemos acá por ejemplo los miomas intramurales que están acá y los de afuera que son los miomas subserosos vemos ahí de todos los más frecuentes los subserosos pregunta de examen son los miomas más frecuentes relacionados con la clasificación del útero 40% de todos los miomas se ubican dentro de la capa serosa del útero entonces se puede decir que los miomas subserosos son los más frecuentes generalmente pueden alcanzar bastante tamaño y muchas veces pueden pasar asintomáticos o dar síntomas cuando ya pues crecen demasiado grande y comprimen la estructura vecina generalmente la vejiga o el recto produciendo estreñimiento diarrea o molestias urinarias generalmente los miomas subserosos están relacionados con dolor pélvico los miomas intramurales son los más frecuentes 50% de los miomas intramurales serían los miomas más frecuentes de todos los intramurales estos intramurales pueden causar dolor y también alteración de la regla cuando están en contacto con el endometro y los miomas submucosos un 5-10% y generalmente son los que están relacionados con hemorragia mayormente los relacionados con hemorragia son los miomas submucosos los miomas submucosos son los que están mayormente involucrados con cuadros de hemorragia y dolor y se dice que hasta un 15% de los miomas submucosos están asociados a problemas de infertilidad pero no todos los miomas submucosos causan infertilidad porque hay mujeres que a veces tienen 2 o 3 miomas y eso no impide que se anide el cigoto es importante que los que están más íntimamente relacionados con problemas de infertilidad son los miomas submucosos los con mayormente involucrados con hemorragia son los submucosos y los más realmente relacionados con cuadro clínico de dolor pélvico los intramurales y los subcerosos y los más frecuentes de todos son los intramurales son los tics importantes tener en cuenta acá los submucosos que acá tenemos uno dos tres y acá uno que se está saliendo por el cuello cérvix tenemos los intramurales que están acá y los que salen por fuera del útero los subcerosos y acá los subcerosos otra explicación y por los intramurales que se mencionó es una histerectomía por ejemplo se sacó todo el útero tenemos acá un mioma un fibroma miren en la cara anterior que es otro mioma acá otro mioma acá los submucosos miren acá con este útero pues donde va a salir embarazada la mujer no cubre casi como fuera imagínate que fuera una pal de su pepa todo el mioma que cubre la parte interna del útero y la clasificación actual como pueden ver ustedes ahí la clasificación figo en la cual pues clasifican los miomas de forma distinta y esto es muy importante ¿por qué? porque esto permite hacer el tratamiento si es un tratamiento básicamente vaginal un tratamiento por histroscopía o es un tratamiento por la parascopía o por la paratomía o por robótica entonces es muy importante definir qué tipo de mioma tiene la mujer para definir el tipo de intervención tratamiento quirúrgico que se va a realizar este es un gráfico muy importante de lo que nosotros usamos actualmente para ver cuál es el mejor tratamiento para la paciente o ven ustedes acá los miomas tipo 0, 1 y 2 se consideran los famosos submucosos porque están formando parte de la parte interna del útero que es el endometrio o ven ustedes acá el 0 que es pediculado es netamente está todo metido dentro del endometrio la cavidad endometrial ¿no? tenemos el mioma tipo 1 o ven ustedes más del 50% metido en el endometrio y un pequeño porcentaje metido al miometrio ¿no? con menos del 50% intramural y el 2 cuando el 2 como ven ustedes acá el 2 es el que tiene menos del 50% del endometrio y tiene más en la parte intramural por lo tanto el 0 yo puedo entrar con un histeroscopio y resecarlo o sea se puede hacer una histeroscopía resectiva y a santo remedio se acabó el mioma y esto influye mejor la mujer se llama fértil y disminuye el sangrado el 1 también lo puede hacer con una resección y lo saco y el 2 es un poco más difícil con manos diestras se puede hacer o si no tendría que hacer por vía la parascopia pero el 0 y 1 y 2 son los submucosos en cambio el tipo 3 como ven ustedes acá el 3 es el contacto está en contacto con el endometrio pero todo está dentro del ¿cómo se llama? miometrio ¿no? entonces 100% se llama intramural el tipo 4 como ven ustedes acá es netamente intramural está dentro puede estar por acá por acá pues intramural el 5 entonces sería el 3 y el 4 intramural el 5 ya empieza como ven ustedes acá entonces acá el 5 generalmente es subseroso ustedes encuentran ahí que más del 50% es intramural y un pequeño porcentaje está saliendo la parte subserosa el tipo 6 ya tiene más afuera o sea más del porcentaje está fuera subseroso y un pequeño porcentaje menos del 1% está intramural ¿no? y el 7 como ven ustedes está pediculado ya es netamente subseroso y el 8 es aquel que es parásito o sea puede estar en el ligamento ligamento ancho en los ligamentos como de McEnroe ¿no? y tenemos también los transmurales ¿qué son los transmurales? los transmurales son aquellos que pueden atravesar tanto el como se llama el endometrio miometrio y subseroso los transmurales ¿no? la clasificación lo mismo algo de lo mismo ¿no? los parásitos pueden ubicarse en el cuello uterino puede pegarse al ovario a las trompas ligamento ancho vagina y vulva ¿no? otro más de la clasificación lo mismo que se mencionó tenemos los transmurales también es la clasificación histeroscópica ¿no? para hacer también la clasificación de la bastida ¿no? el volumen mioma el tipo de mioma sobre todo la bastida para hacer la restricción o tratamiento histeroscópico o bala para copillas ¿no? la anatomía patológica que se menciona de tipo fibroso se la informa de remolino propio de lo mío hasta aquí alguna pregunta alumno con confianza alguna pregunta hasta acá hemos definido ¿no? los factores de riesgo para miomas hemos definido qué es el mioma cómo se clasifican los miomas ¿no? y cómo es su influencia en la parte clínica ¿alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿preguntas? dos claro nada listo cuadro clínico ¿qué es lo que más producen los miomas alumnos? usted lo va a encontrar en los pacientes cuando van a la historia clínica ¿no? paciente viene por hemorragia alteración ciclomestral doctor sangro varios días 10 días 15 días tengo bastante dolor entonces mayormente generalmente los miomas van a causar trastornos menstruales síntomas de compresión como el mioma crece entonces comprime los órganos vecinos comprime la vejiga entonces la paciente va a estar a cada rato con síntomas de irritativo urinario arduo para orinar dolor para orinar otro síntoma frecuente es el dolor el dolor pélvico quiere caminar le duele quiere bailar le duele dolor durante el acto sexual por ejemplo sobre todo está en la parte del cuello con la vagina sobre todo en los miomas que están en la parte posterior del cervix con el cuerpo y síntomas generales fastidio dolor es confort distensión abdominal ¿no? entonces dolor básicamente como se llama el mioma sobre todo como son grandes se pueden torcer y causar dolor intenso a veces pueden comprimir nervios y causar un dolor exquisito este dolor mayormente puede estar asociado a un dolor pélvico crónico persistente ¿no? además como hay sangrado esto puede llevar anemia ¿no? bastante anemia ¿no? y lo otro pues este pacientes que tienen como se llama miomatosis sobre todo síntomas generales sobrepeso hipertensión diabetes complican más complican más el estado de la miomatosis ¿no? entonces unas características son el sangrado genital las molestias pélvicas como distensión abdominal disconfort abdominal disfareumia dismenorrea dolor muy exquisito intenso con el ciclo menstrual puede empezar con un cuadro agudo pero mayormente se hace un dolor pélvico crónico y puede estar asociado sobre todo problemas de infecundidad y aborto se dice que los miomas sumogosos como he hecho un 15% está asociado a problemas de infertilidad aborto aborto recurrente entonces se trata de eso y mejora el pronóstico ¿no? entonces tenemos síntomas comprensivos otros síntomas urinarios comprensión vesical problemas de estreñimiento a veces por la misma comprensión del mioma sobre todo los posteriores del útero en la cara posterior aumento del volumen abdominal sobre todo los grandes que se van incluso grandes miomas que incluso comprimen todo el abdomen se van hasta la cicatriz umbilical o a veces por encima de la cicatriz umbilical como sangran llevan una anemia crónica una anemia hipocrómica secundaria hipermenorrea esto puede existir en poliulule sobre todo trombocitosis entonces una de las características propias es que puede haber anemia puede haber poliulule o trombocitosis por la misma reacción secundaria a la pérdida de anemia crónica ¿no? ahora un tema muy importante que acá hemos tenido varios casos el embarazo influye o no influye el embarazo hay mujeres que han tenido mioma grande y han salido embarazadas ¿no? está comprobado ¿no? en la actualidad que realmente como ven ustedes pues las mujeres ¿no? desde que entraron en la vida económicamente activa ya por la década de los 60 70 sobre todo 70 pues cada vez la mujer se prepara más ¿no? o sea tiene tendencia mayormente pues a hacer ¿no? a capacitarse ampliar su criterio intelectual igual que el hombre y dejar de lado pues ¿no? su vida reproductiva se puede decir entonces eso condiciona ¿no? un retraso de la gestación de la manera que hay muchas mujeres que ya tenían 35 y recién quieren salir embarazadas entonces toda esa situación condiciona un problema ¿no? que a esa edad muchas mujeres ya los 35 años por ahí siendo diagnóstico tienen un mioma único en el 88% de los casos hay otras mujeres que un 12% tienen miomas múltiples y a veces pacientes que tienen un 10% de todos los pacientes que tienen miomas tienen casos complicados ¿no? problemas de infertilidad de generación del útero o sea que no no crea eso influye ¿no? en el estado ¿no? este como se llama se puede decir este reproductivo de la paciente ahora se dice que el embarazo general disminuye el crecimiento del mioma pero lo que sí puede causar que después del embarazo este o el mioma es un tumor vascularizado entonces si estaba al 100% el embarazo y luego el útero disminuye tamaño porque sale el bebé entonces los vasos sanguíneos se degeneran y deforman y desaparecen y otros disminuyen el calibre esto puede llevar a hipoxia y el mioma se puede necrosar y puede causar infección hemos tenido en forma personal yo hemos tenido dos casos una paciente una abogada de 30 años ni un más gigante más o menos de 20 centímetros nació el bebé de efecto transverso y los ayudas complementarias como son la ecografía ¿no? el estudio de ¿cómo se llama? de histeroscopía y también el rol estándar lo que es la laparoscopía ¿no? todo esto permite complementar el diagnóstico y dar tratamiento definitivo ¿no? entonces clínica ¿cómo puedo sospechar que una paciente tiene factores de riesgo que se ha mencionado familiares con mioma raza afroamericana menarquia preco menopausia tarría ¿no? miren todos esos factores de la obesidad o sea el pecos o sea todo eso son factores de riesgo para que esta paciente me haga miomas ¿no? antecedentes de alteración ciclometral como son menorragia presencia de una masa pélvica ¿no? dolor pélvico presión pélvica dismenorrea que ustedes lo han visto en la clase dolor con ciclo menstrual premenstrual ¿no? distensión abdominal antecedentes de infertilidad molestias urinarias frecuentes no hay infección cultivo negativo de orina constipación útero agrandado para que vean ustedes ¿no? cómo uno puede sospechar por parte clínica ¿no? prueba diagnóstica por la ecografía miren acá tenemos mioma este mioma miren para que vean ustedes ¿no? la histerosonografía también es muy importante el uso de la resonancia magnética la histeroscopía la paracopía para que vean ustedes los exámenes de ayuda complementaria que se puede hacer para el tratamiento diagnóstico y tratamiento definitivo de los miomas el tratamiento pues va a depender de la sintomatología o los síntomas que sea sangrado hemorragia que llevan anemia severa dolor ¿no? el tamaño del mioma la ubicación del mioma la edad de la paciente es paciente joven veinte, veinticuatro tienen treinta cuarenta y cinco tienen cincuenta ¿no? si es una conducta expectante una conducta quirúrgica en la conducta quirúrgica la cirugía pues sobre todo se realiza ya en mujeres con miomas gigantes ¿no? y que causen varios síntomas de hemorragia o dolor ¿no? se puede optar por una cirugía de repente como sea conservadora como la miomectomía sobre todo en pacientes jóvenes que todavía no tienen hijos o desean todavía tener más hijos y la esterectomía cuando ya el deseo reproductivo está satisfecho sobre todo en mujeres de edad o ya no quieren tener más hijos y como ven ustedes los miomas pueden comprimir el ureter ¿no? y producir una alimentación pielocalicial los tumores pueden comprimir la vejiga en este caso de acá y causar dolor en la resonancia mané también es el útero y acá está el mioma es el mioma sumucoso tenemos acá otros miomas ¿no? acá también otros miomas la cavidad endometral que está deformada por este mioma que está que se mete por la parascopía miren este es el útero y se saca el mioma se hace una miomectomía la parascópica este es el útero y acá tenemos el mioma miren esta es la como se llama radiografía y se ve acá el útero y vemos acá los miomas este mioma grandazo que está comprimiendo la parte del colon ¿no? entonces ven ustedes ahí también el tratamiento puede ser mediante el uso de mediante como se llama ayuda radiológica en centro de radio diagnóstico y terapéutica en la cual mediante un catéter guiado ¿no? se emboliza se manda a un estudio de la arteria que irriga el mioma y esto lo como dicen lo cierra produce un coágulo lo cierra entonces el mioma ya no recibe aporte sanguíneo y detenera esa necrosa y se disminuye el tamaño hasta desaparece esto se llama la famosa embolización de las arterias serinas que consiste en introducir vía radiológica radiopética cierto tipo de microsferas para poder ocluir los vasos que riegan el mioma la miomectomía en la cual solamente se estirpa el mioma y la estrectomía que consiste en extraerlo como mencionado ¿no? las opciones de manejo pues con respecto si yo no quiero operar el tratamiento médico ¿qué medicamentos se pueden usar para tratar el sangrado y el dolor? los anticonstitucionales combinados que son la base tenemos los anticonstitucionales solamente a base de progestágeno como son las progestinas tenemos el famoso dispositivo los famosos sudelevonogestrel el uso de AINES los análogos de la GNRH y los inmoduladores selectivos de receptores de progesterona los famosos MCRP como es el acetato leupristal el acetato leupristal obviamente salió en el 2017 2018 como un medicamento que reducía el tamaño solo que esto produce un efecto hipoestrogénico o sea produce signos de menopausia y también problemas de osteoporosis y eso condiciona también sobre todo en el 2018 pre-pandemia en la cual se vieron ciertos casos de insuficiencia hepática motivo por el cual se le dio el mercado pues después se comprobó que esto no era por efecto del acetato leupristal sino que las pacientes ya tenían de fondo infecciones por hepatitis B entonces se le volvió a relanzar el acetato leupristal iba muy bien sobre todo en forma personal yo dejaba el acetato leupristal una ampolla por 5 meses y miomas que eran de 15 12 centímetros se reducían a 3 4 centímetros entonces era más fácil resecarlo sobre todo conservar el útero y hacer una miomectomía selectiva interesante ¿no? ayudaba bastante doctor entonces las pacientes que no querían miomectomía grande o sacar el útero disminuía bastante y las funciones no quirúrgicas tenemos la embolición artiudrina o la acción del mioma y las funciones quirúrgicas tenemos la miomectomía convencional la paracopitroscópica o la esterectomía la paratómica la paracópica o robótica ¿no? entonces todo va a depender de la edad de la paciente de la paridad de la paciente del embarazo deseo de embarazo futuro del estado clínico de la paciente los síntomas si son muy molestosos tamaño y localización la conducta expectante sobre todo en las miomas pequeñas asintomáticos ¿no? la proximidad de la menopausa como he dicho los miomas son tumores estrógenos dependientes llega la menopausa y no estrógenos entonces dejan de crecer y controles periódicos para ver si una conducta cada 3 o 6 meses para ver si incrementan en número o en tamaño ¿no? entonces la embolización hemos mencionado los medicamentos sobre todo los medicamentos más frecuentes son la cetatoleprolide ¿no? que se usa una ampolla mensual por 6 meses pero como digo producen efectos hipoestrogénicos o sea producen ¿no? bochornos sofocos dolor en ovos articulaciones ¿no? los antihistros los antihistros los antihistros combinados como mencionan los progestágenos los andrógenos sobre todo de la mataza los aines ¿no? y la combinación de estrógenos y progesterona ¿no? los anólogos generados como he dicho no la glucidina sobre todo la trictorilina ¿no? tanto los anólogos generados producen efectos hipoestrogénicos ¿no? ven ustedes ahí desde el libro del William también en la cual habla el tratamiento médico el uso de los aines ¿no? la hormonoterapia los agonistas y los antagonistas y los antihistros todos estos medicamentos se pueden usar como consultor en miomas pequeños pacientes que se han tenido hijos y sobre todo en mujeres que están en etapa premenopausia ¿no? bueno acá los estudios que se deben hacer etcétera ¿no? la histerectomía para que ven ustedes una paciente con mioma abortivo se saca ¿no? la técnica de histerectomía que lo van a ver ustedes en la clase de operaciones quirúrgicas ¿no? cómo se hace para poder sacar ¿no? la histerectomía la paracópica la hematomía la paracópica que está ¿no? finalmente para un para que vean ustedes cómo se realiza pues ¿no? la hematemia estereoscópica la embolización que hemos mencionado ¿no? interesante cómo se necrosa y pierde factiles hasta que el mioma y menos sangrado ¿no? muy bien eso es con respecto al mioma entonces resumiendo pues el cuadro clínico ¿no? el diagnóstico cómo se realiza la ayuda de la historia clínica la ayuda de la ecografía la resonancia magnética la histeroscopía la histerosonografía ¿no? este cómo se llama cómo ayuda al diagnóstico ¿no? y de igual manera la palpación abdominal el tracto vaginal ¿cómo se llama? el tratamiento médico y no médico el médico pues se usa en los medicamentos combinados los progestágenos los análogos de la GNRH los análogos y los progestágenos podemos usar por ejemplo como chulo y no gestrel por ejemplo y los tratamientos quirúrgicos como son la miomecdomía versus la histerectomía de acuerdo pues a los patrones que se usan a cada paciente ¿no? esto es muy importante tener en cuenta preguntas ¿está ahí doctores? ¿alguna pregunta? ¿preguntas? ¿alguna pregunta? ¿ah? pregunten después están con problemas al examen no hay pregunta bueno seguimos con el segundo tema que son los pólipos endometriales entonces los pólipos endometriales pues generalmente son estructuras de tipo mucoye que sobresalen sobre la parte interna del útero en el endometrio y generalmente son formaciones que comprometen pues la glándula y el estroma del tejido del endometrio son proyecciones ¿no? que pueden ser sésiles o pediculares significa pues que generalmente está atado por solamente una ramita ¿no? o sea algo delgado y pediculado porque generalmente pues el tronco donde salen es grueso ¿no? el tamaño pues se varía de chico grande de todos los tamaños mayormente pueden variar de 0 hasta 1 o 12 centímetros pueden ser únicos o varios ¿no? la incidencia alrededor compromete a un 8% de la población general y sobre todo pues es una de las causas también principales de hemorragia normal dentro de las causas contribuyen de un 10 a un 30% de las causas de la famoso PAL son frecuentes mayormente su característica es que en etapa pre-menopausia y post-menopausia les gusta salir en esa etapa ¿no? pueden asociarse eso sí miren adeno carcinoma sobre todo el polipoendometrial pueden ser unos factores de río para lo que es cáncer del endometrio ¿no? realmente se ha demostrado que el SIU del Ebonogestrel y los anticontibrioles combinados serían medicamentos protectores del endometrio brindando una protección para que no aparezcan en esta etapa ¿no? entonces es muy importante el SIU del Ebonogestrel y el uso de los niveles combinados se ha demostrado que hay varios factores de río sobre todo personas que hacen pólipo sobre todo las pacientes que son hipertensas la edad que hemos hecho la etapa pre-menopausia post-menopausia mujeres que son obesas o pacientes ¿no? que han usado un tiempo de tratamiento con tamoxifeno sobre todo en pacientes de cáncer de mama o han usado terapia de reemplazo hormonal entonces lo que se está asociado es la hipertensión la obesidad y si acá también algunos dicen la diabetes o pacientes diabéticos que hipertensan con obesidad y la edad ¿no? generalmente son factores de río para poliposendometriales ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta eso claramente clínicamente ¿qué va a acabar el pólipo? hemos dicho que fueron parte de la hemorragia de vida normal el 50% son asintomáticos y tú le encuentras una ecografía hay un pólipo ¿no? y el resto se puede decir un 50% son asintomáticos siendo la causa principal de síntomas más frecuente la hemorragia como hemos dicho el 70% sobre todo cuadro de metrorragia puede haber menorragia o hipermenorrea o hemorragia poscoito también son las causas frecuentes ¿no? hay pólipos que son muy grandes pueden ir hasta la vagina y eso puede causar dolor y hay que producir dilatación entonces síntoma principal hemorragia y dolor sobre todo el principal síntoma hemorragia 70% si hay una paciente obesa hipertensa con hemorragia ¿qué pensarías? puede ser un pólipo ¿no? entonces es muy importante tener en cuenta eso ¿no? entonces ¿no? también se ha dicho que los pólipos están asociados un pequeño 10% 15% con problemas de infertilidad ¿por qué? porque los miomas obstruyen ¿no? los ósos tubáricos y eso puede dificultar la unión del espermatozoide con el lóbulo de igual manera los pólipos están formados por metanoproteinas y citocinas que mayor proporciona un proceso inflamatorio disminuyendo la receptividad del endometrio condicionando mayor riesgo de infertilidad ¿no? los pólipos pueden ser de varios subtipos de tipo histológico glandulares estromales y vasculares tenemos los adenomatosos como los principales glandulares los adenomios y adenomatosos y estromales ¿no? como las características más importantes el estudio más importante para definir un pólipo en el caso ¿por qué? porque a veces se confunde pólipo con mioma entonces es hacer la histerosonografía o la ecografía con solución salina yo este pincho ¿no? pues cojo el cuello uterino con la posí y con un catete o una sonda número 10 como se llama lo paso por el cuello uterino y le inyecto una solución a través de esa sonda a la cavidad endometrial 100 cc dicen unos 80 100 cc entonces esto es agua y ahí se dibuja el mioma bien bonito se dibuja el mioma entonces el examen ideal para confirmar que el mioma es la histerosonografía y sobre todo cuando yo coloco una ecografía este es el útero como si hubo una paltita acá su pepa esto de acá hay un vaso acá en el doble sale un vaso nutricio entonces ¿cuál es la diferencia entre mioma y pólipo? en que el mioma el pólipo tiene un vaso nutricio su vaso de irrigación en cambio el mioma no tiene su vaso de irrigación entonces es muy importante tener en cuenta eso ¿no? entonces podemos usar la ecografía la ecografía ahí tiene su vaso nutricio se pega que el vaso se prende en cambio el mioma no tenemos acá la base de implantación de la histerosonografía ¿no? realmente la histeroscopía también del histeroscopio se introduce el histeroscopio y generalmente se hilata con solución y se ve ahí el famoso pólipo que también se puede traer por histeroscopio ¿no? entonces tenemos también los pólipos cervicales no dentro del útero o de endometría los pólipos cervicales que salen por el coercio también ¿cómo salen? encontramos esto a veces uno va a ser un papa Nicolai y encuentra esto son masas ¿no? de tipo benigno pueden ser únicos múltiples y medir desde algunos milímetros hasta tres centímetros ¿no? pues como mencioné se es siles o pediculado y tiene un aspecto de algo rosado ¿no? a veces pueden causar sangrados sobre todo sangrados a poscoito ¿no? la incidencia 4% más frecuente en mujeres múltiperas no hay influencia genética y es más frecuente mucho en etapa premenopáusica menopáusica de malinizarse es menos del 1% es bien raro tienen que haber factores de reo dentro de los factores de reo pues se dice la multiparidad las infecciones crónicas del cuello como son las cervicitis crónicas sobre todo por la media a veces ¿no? no muy tratada y el uso prolongado de los negativos orales ¿no? pueden ser adenomatosos que con menos del 80% de todos los miomas cervicales fibromiomatosos de tipo inflamatorio vascular fibroso y quístico ¿no? hay que hacer una buena historia clínica se puede hacer una ecografía transginear y esteroscopía para completar el estudio ¿no? dentro del diagnóstico diferencial pues sobre todo los miomas el pólipo cervical hay que hacer si es un pólipo endometrial puede ser un cáncer del cuello uterino puede ser un mioma que se está abortando puede ser que el cuello haya una eversión una erosión del cervix o resto placentario entonces esos son los diagnósticos diferenciales de los pólipos cervicales ¿no? el tratamiento pues si no hay clínica no necesita tratamiento pero si empieza sangrado el flujo se consiga estirpar bueno por torsión o por esteroscopía y para culminar con las lesiones ya benignas del útero tenemos la endomiosis que actualmente según la clasificación musa se considera una forma clínica de la endometriosis la endometriosis tenemos la endometriosis normalmente la endometriosis puede ser cerosa o peritoneal o superficial la el famoso como se llama endometrioma ovárico o tubo ovárico y la endometriosis profunda ¿no? y la cuarta clasificación es la endomiosis tanto focal o difusa miren la uníntima clasificación de lo que son las lesiones de endometriosis la endomiosis entonces se define como la presencia ¿no? entonces de tejido endometrial por fuera en el miometro del útero de grado variable con cuadro de hiperplasia ¿no? tanto de la parte estromal y glandular del endometrio con invasión al miometrio ¿no? se considera una enfermedad benigne frecuente pero poco sospechada o diagnosticada ¿no? mayormente se asocia a dolor pélvico crónico y cuadro de hemorragia ¿no? la endomiosis pues hay varias teorías porque es el genio de miosis ¿no? por ejemplo acá este ha habido pequeñas microfracturas en el miometrio que hacen que el endometrio invade el miometrio entonces no se diferencia la línea de diferenciación entre el miometrio y el endometrio procesos inflamatorios crónicos las eraciones como por ejemplo legrados muy fuertes muy bruscos o cesáreas sobre todo también habla acá del famosismo cel condicionaría que celos invaden el miometrio ¿no? acá está ¿no? traumático como la multiparidad miomectomía cesárea legrados ¿no? serían como factores de riedo ¿no? la invasión por glándulos estromales esto hace una irrupción o sea de una buena diferenciación entre miometrio y endometrio esto condiciona también que haya niveles altos de estrógenos para que aumente este problema y esto lleva a una hiperistalsis miometrial o sea en otras palabras la invasión del miometrio por glándulos estromales la hiperperistalsis miometrial el hiperestrogenismo y los traumáticos como mencioné van a condicionar la aparición de la adenomiosis ¿no? entonces en conjunto ¿cuál es el origen de la adenomiosis? la disrupción o sea la pérdida de la integridad de la capa que divide el endometrio del miometrio ¿no? entonces la triada clásica de la adenomiosis sangrado uterino normal dolor pélvico y otro aumento es la famosa triada pregunta de examen causa su fertilidad dolor pélvico crónico y pérdida de la calidad de vida pues lógico ¿no? entonces el endometrio normal que puede presentarse como un spot y menorragia hipermenorreas ¿no? que puede ser una disparemia dolor con el acto sexual dolor pélvico dolor lumbar y radio a la cintura ¿no? o problemas de infertilidad puede ser como he dicho difusa todo el endometrio miometrio y focal por espacios y esto está asociado a los famosos adenomiomas que a veces se conjugan con miomas o los adenomiomas quísticos que se pueden diferenciar por ecografías dobles ¿no? el diagnóstico como menciona es más frecuente en la edad de mujeres 35-50 años mujeres multíparas y sobre todo con sangrado uterino abundante ¿no? menos frecuente en 30 años sobre todo si no en 30 años pueden causar problemas de esterilidad o puede estar asociada endometriosis ¿no? el diagnóstico por ecografía es muy importante ¿no? sobre todo y sobre todo también el apoyo magnética ¿no? ahí lo están viendo ustedes ¿no? el utroglobuloso aumentado de tamaño los quistecitos en miometria de sombras para la hipocóica ¿no? o sea siempre complementa la ecografía con la resonancia magnética ¿no? utroglobuloso mioglobuloide aumentado de tamaño no se define bien acá usted por ejemplo no se ve bien el miometrio con el endometrio ¿no? no se ve bien el miometrio entonces ahora diferenciar bien la línea de diferenciación entre el miometrio y el endometrio ¿no? asimetría en la pared acá acá está la línea endometrial de aquí para acá y de aquí para acá está la cara entre el postre acá se ve más más ancho y acá más angosto ¿no? hay una simetría de las paredes ¿no? miometrio heterogéneo no se diferencia bien en una sola forma ¿no? o sea de distintas se puede decir densidades ¿no? los famosos quistes ¿no? dentro del miometrio que no debe haber la hipervascularización difusa ¿no? muy difusa en forma aberrante los criterios musa ¿qué tratamiento hay para la denomiosis? generalmente usamos aines para el dolor los anticontriborales combinados siguen siendo muy importantes ¿no? los anticontriborales de progestaje ¿no? el chudo de bono gestrel los agonistas la GNRH el danasor con inhibidor antiestrogénico androgénico y los hidroalomatasa ¿no? como el cetato y el progénico lo que se llama el letrosol ¿no? todo esto igual ¿no? ayuda ¿no? tienen un porcentaje de sensibilidad y especificidad muy bien eso con respecto a las lesiones de niña del útero entonces tenemos la miomatosis tenemos lo que son los pólipos y tenemos lo que es la adenomiosis si ustedes van al PAL PAL COIN PAL P pólipo A adenomiosis L leo miomatosis es lo que hemos visto lesiones benignas del útero y M malignidad que es el cáncer de endometrio hiperplasia ya eso es otra cosa entonces es importante estos tres están asociados a dolor pélvico crónico y hemorragia uterina anormal ¿alguna pregunta hasta ahí con respecto a las lesiones de niña del útero doctores? doctor una pregunta es la misma degeneración tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas la roja en las mujeres que no están embarazadas mayormente la degeneración yalina más frecuente en embarazadas más frecuente la degeneración roja de hecho la más frecuente la degeneración roja en las mujeres gestantes pero en forma general los miomas ¿qué tipo de degeneración? pueden ser yalina puede ser necrótica roja ¿no? cercamatosa la más frecuente es la degeneración yalina así es doctor ok gracias ¿alguna pregunta más doctores? ¿no? lo que se ha hecho una clase es para complementar la clase que está pegada en la aula virtual según la experiencia y lo que usted lo que se ve pues al día a día con los pacientes que vemos ¿no? es muy importante tener en cuenta esta situación hace poco llegó una paciente ¿no? con 39 años de edad un mioma que se palpaba hasta 2 centímetros por debajo del útero ya tenía tres hijos pero no quería ¿no? entonces todo el útero comprometía a los dos tercios del útero ¿no? solamente el cuello estaba libre entonces yo quiero que me saque el mioma nada más le digo hay que darle el acetato del otro pues no cada ampolla cuesta más o menos 1500 soles si usted tiene 1500 soles por 6 meses pues no pero la señora no tenía entonces en este caso se optó por la histerectomía ahora sacar la histerectomía pues si todo si sacas mioma le sacas todo el mioma entonces te quedas solamente con el cuello lo mismo que nada está haciendo histerectomía ¿no? entonces en este caso se procedió a hacer la histerectomía ¿no? entonces el tratamiento va a depender pues como mencioné pues de la edad de la paciente el deseo reputivo de la paciente el cuadroclínico de la paciente la ubicación de los miomas la localización de los miomas esto es muy importante y los factores de riesgo que tenga la paciente ¿no? si es una cirugía conservadora o es una cirugía pues de agresiva ¿no? o definitiva en este caso de la histerectomía ¿preguntas? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud más? ahí le va a pasar la clase de todas maneras ¿preguntas? ¿sí? no hay preguntas bueno la clase también esto la tienen ustedes ahí ¿cómo se llama? en su ¿no? tenemos ahí la patología venida en mama entonces este tema muy importante también está ahí hay que recordar la mama del punto de vista anatómico como pueden ver ustedes ahí ¿no? vamos a tener la piel el tejido celular subcutáneo y dentro del tejido subcutáneo descansando sobre los músculos o todos los músculos pectorales vamos a encontrar ¿no? los famosos lóbulos de grasa de mama ¿no? pero también entre los lóbulos de grasa de mama vamos a ver esto lo que los famosos conductos y los asinos mamarios estos generalmente tienen pues una parte que es el tejido las células miopitiales que es el contrario para la exigción de la leche en este caso de la mujer estudiada pero esto van a formar la unidad lobulillar ¿no? el famoso lobulio que generalmente pues tiene que ver mucho ¿no? estos son los ductos y este es el lobulio entonces el cáncer ojo cuando ustedes me van a hablar tengo el cáncer ductal y el cáncer lobulillar es preferible lobulillar que el ductal el ductal tiene más metas entonces es importante ver la zona de la mama pues es importante ver las zonas que comprenden ¿no? el músculo y luego la parte más baja que es la parte ósea ¿no? digamos ahí pues ¿no? la areola ¿no? tenemos acá los conductos los conductos interlobulares los lactóforos tenemos los asinos tenemos el ligamento de Cooper ¿no? que están acá tenemos los terminales acá tenemos pues el tejido adiposo retromario ¿no? eso es para que vean ustedes como es la mama básicamente pero mayormente es contenido graso por eso hay mujeres que tienen mucha grasa y tienen mucho la densidad de la mama con respecto al estudio de la mamografía a veces los rayos ¿no? atraviesan la grasa y tienen que hacerse un complemento con la ecografía o la ecografía un complemento con lo que es la mamografía entonces la unidad básica como dice pues es la unidad ductolobiliar como mencionó el ductus el ologulio todo esto es el lóbulo ¿no? la mama está compuesta aproximadamente de 10 25 lóbulos todo drenan ¿no? hacia el cerpezón cada conducto colector ¿no? como ven ustedes acá pero tiene numerosas ramificaciones ¿no? entonces van a formar lo que es la unidad término lobulia estas son unidades término lobuliares que constituyen la unidad las unidades básicas de la mamá la unidad funcional de la mamá se compone de un pequeño cemento de conducto terminal ¿no? y 30 50 lubultillos ¿no? que están rodeados de grasa y colágeno como pueden ver ustedes acá ¿no? esta es la parte de los ductus ¿no? esta es la parte terminal intralobular esta es la parte exterior extralobular esto todo esto forma la unidad básica funcional de la mamá ahora en lo que se refiere a la progresión y regresión dependiente de la edad como ven ustedes ahí a través del tiempo ¿no? esto por ejemplo en porcentajes conforme avanzan los años ¿no? las lesiones de tejido adiposo conforme avanza el tiempo en edad la grasa va disminuyendo ¿no? perdón la grasa va aumentando ¿no? el tejido conectivo va disminuyendo de igual manera el parénchima que llega a su máximo pico en la edad de la mujer reproductiva va disminuyendo conforme avanza la edad este es un extracto de los componentes de la mamá cómo se comportan a lo largo de los años de vida los trastornos por edad como pueden ver ustedes ahí ¿no? de acuerdo a las edades ¿no? por ejemplo acá entre las edades de 10 a 19 años acá tenemos por ejemplo tenemos lo que están sobre los fibroadenomas las mastitis las mastopatías fibroquísticas la adenofibomatosis ¿no? la fibrosis de mama los adenomas y los carcinomas los carcinomas son acá entonces conforme ustedes avanza el grupo etario más frecuente el cáncer de mama a mayores edades ¿no? por ejemplo acá 10 a 19 años no aparece esto acá 20 a 19 años recién aparece el cáncer de mama y conforme avanza la edad los grupos etarios cada 10 años va aumentando vemos que en las mujeres de 19 años lo más frecuente como pueden ver ustedes ahí no tenemos lo que son las adenomiosas la mastopatía fibroquística sobre todo ¿no? acá tenemos la fibrosis de mama lo que está en negro son los adenomas ¿no? lo que están de blanco son las fibrosis de mama y lo que están en raya como vemos ustedes acá tenemos los fibrodenomas los fibrodenomas y las mastitis sobre todo en gente joven más frecuente 10 a 19 años pero también lo tenemos en mujeres de 20 a 12 30 a 39 y de 40 a 45 entonces los más frecuentes son los fibrodenomas y las mastitis como y la mastopatía fibroquística como las lesiones más frecuentes veninas en la mama entonces la mastopatía fibroquística es frecuente los fibrodenomas también son frecuentes aparte de eso tenemos los papilócolas intraductales que son causantes a veces de manchitas desangrado por pezón la ectasia ductal también es frecuente que a veces está asociado como una secuela de la mastitis entonces ustedes van a encontrar cuáles son las patologías más frecuentes que ustedes tienen que leer en primer lugar la mastopatía fibroquística el fibrodenoma el papiloma intraductal y la mastitis con su complicación que es la ectasia ductal acá el carcinoma el cáncer puede estar hablando en frecuencia pero esto no es el tema del día de hoy hablando de lesiones benignas de mama esto lo encuentran ustedes por las lesiones benignas de mama son aquellas que tienen capacidad de no diseminarse o sea a diferencia del cáncer de mama se disemina esta no se disemina y eso tiene que ver mucho como ven ustedes ahí los factores hormonales por lo que pasa la paciente los hábitos los estilos de vida saludables que deben promocionarse eso es muy importante en cuenta hay que tener en cuenta que mayormente hay dolor mamario se palpan masas nódulos la turgencia y la irritabilidad de la mama secreción descarga de pezón como signos de diferencia con una patología maligna de mama más de la mitad de las mujeres desarrollan alguna enfermedad benigna después de los 20 años ya sea fibroadenoma un quiste de mama mastopatía fibroquística pero mayormente son benignas y lo que causan mayormente son dolor de mama o mastagia o casos de procesos infecciosos como la mastitis una mama de tipo hiperhémico el cuadro clínico en masa tenemos una masa siempre es una masa el doctor me palpó una masa y creo que me dio las características mayormente la presión clínica pues es una masa palpable hay hinchazón edema hay descarga de pezón puede haber dolor puede estar rojo eritema puede haber una ulceración se puede invertir el pezón o una alteración por ecografía homografía que hemos hecho el BIRRX los cambios más comunes involucrados acá como causas benignas tenemos aumento del volumen de la mama la piel un poco distendida hematizada dolor a la palpación generalmente si hay procesos infecciosos se resuelve en forma adecuada con los antibióticos no tienen capacidad de invasor loctal y los síntomas pueden ser diversos desde los factores de riesgo para lesiones benignas de mama tienen que ir mucho la edad o sea más joven la paciente benigno más edad la paciente puede ser male menor la edad mayor la frecuencia de patología benigna sobre todo en muchos los fibros se ha demostrado también muchas mujeres consumen sobre todo que el norte consume bastante como se llama santina como es el café el té asociado a veces a este tipo de consumo de vida y alimentos ricos en grasa sobre todo el norte se come rico pato chancho cabrito generación en generación entonces las patologías más frecuentes involucradas como ven ustedes en su como se llama aula virtual la mastalgia dolor de mama se topa un tumor fibroenoma se palpan varias bolitas en la mama mastopatía fibroquística hay un sangradito tipo mancha roja papiloma interruptal está roja la mama mastida entonces esto es lo más frecuente los doctores y al menos yo personalmente lo he visto en pacientes que consultan por dolor entonces tienen miedo cáncer mama son este tipo de patologías que son las más frecuentes como causa venina de lesiones de mama los elementos de la mama que ya se mencionó ya se mencionó también esto realmente hay que dar en cuenta que las lesiones de patología venina de mama se clasifica en dos tipos las lesiones no proliferativas que constituyen el 75% o sea no hay proliferación y las lesiones proliferativas que constituyen un 30% dentro de ese 70% las sin atipia o sea ni mayor riesgo 20% y las que si pueden una sospecha de cáncer con atipia o pueden cambiar a maligno un 5% dentro de las lesiones no proliferativas tenemos el quiste de mama le hacen una ecografía me sale un quiste ya se preocupa la mujer no es un quiste es una lesión venina no hay problema me he encontrado una hiperplasia leve tampoco es algo venino calcificaciones venino fibro de nó es venino tumoración sólida que puede crecer depende si necesita cirugía pero es venino papila también renin las lesiones proliferativas sin atipia dentro de los más destacados acá los papilomas que pueden causar un sangrado pero son proliferativas pero sin atipia lo que si hay que tener cuidado con las lesiones proliferativas riesgo de desarrollar cáncer es el mismo que las pacientes sin alteraciones es decir pues bien raro y las lesiones proliferativas sin atipias el riesgo si es de 1.5 o 2% de desarrollar cáncer de mama y las lesiones proliferativas con atipias si esa tiene un riesgo mayor 4 o 5 veces desarrollar cáncer esto es muy importante acá han clasificado por se puede decir edad qué tipo de lesiones son más frecuentes ven ustedes ahí mujeres jóvenes los trastornos más frecuentes es la fibroenoma en edades de 25-40 años podemos tener la mastalgia la lesionastopatía fibroquística o el papiloma interductal mujer ya de mayor edad puede haber la ectase ductal sobre todo mastitis pero siempre son hiperplasia epiterial ahora dentro de lo que es la mama tenemos lo más frecuente qué es lo que vamos a ver en la mama normalmente la palpación dolor y mastodine podemos comparar una tumoración podemos ver secreción puede haber alteraciones de la piel la piel de repente un poco morada un poco de pulida la areola de repente está como sea pálida y el pezón de repente de umbilicado uniforme o hay retracciones hay un gigantomás de mama o sea un volumen o hay mamas supernumerarias puede haber entonces podemos ver trastornos de la mama con anomalías de su desarrollo patologías por problema inflamatorio la famosa mastopatía fibroquística por sí sola y las tumoraciones venen por respecto a la normalidad del desarrollo pueden haber mastias no hay mama hipomastia mama de poco volumen puede ser uni o bilateral sin mastia o sea paciente que no no se ha formado ni mama ni los nódulos mamarios atelia ausencia de pezón pensón y vaginado por exceso poliareolotelia o sea como se llama pues múltiples pezones poliastias muchas mamas mama aberrante de repente en las axilas a lo largo de todo el trayecto de la mama hipermastia mamas gigantes en un solo lado en volumen pero ginecomastia ya mama demasiado volumen gigante la samastia ausencia como dice las mamarias no hay nada puede ser uni o bilateral se asocia mayormente alteraciones de la musculatura el tratamiento puede ser con tratamiento protésico o cirugía plástica puede ser indicación de alteración del desarrollo sexual la simpomasia alteración del desarrollo de la mama durante la pubertad puede ser por intervenciones por cáncer secuela de cirugía de quimioterapia radioterapia o puede indicar problemas de falla ovárica prematura muchas veces asociado a síndrome de tándar la simpastia nos volve a que renuncia como una membrana entre la mama a través de la línea o sea así como ha visto usted sin dactilia no puede estar no hay una división entonces están las mamas pegadas en la línea no hay división entre las mamas astelia ausencia de pezón hay mamas pero no hay pezón pezón invaginado hundido las poliaregatelias varios pezón un pezón acá otro pezón acá hay unas mamas aberrantes pequeñas la polimastia a lo largo de todo el trayecto la formación embronaria se puede ver mamas supernumerarias se llaman también las polimastias las hipermastias y las ginecomastias una niña para que vean ustedes todo esto generalmente está en su ala virtual asimetría la mama mayormente una mama es mayor que la otra pero puede haber una mama mucho más crecida que la otra esto puede afectar hasta un 25% en edad adulta y esto puede perpetrarse a través de la edad esto puede empezar en etapa de adolescencia con necrosión hormonal tenemos la mama de tipo tuberosa por ejemplo hay corrección quirúrgica las mastitis agudas generalmente todos los tienen inflamación aguda hinchado caliente rojo doroso normalmente ocurre en las primeras semanas de lactancia cuando la mujer da de lactar o su primer bebé y no da alguna técnica de lactancia entonces invaden los germes de la piel sobre todo está filococo y el estratococcus el coco dorado el estratococo y condicionan fiebre y malestar las mastitis agudas realmente el estratococcus tiende a formar a veces acceso y hay que adrenarlos y duele tratamiento con penicina resistente o beta-lactámicos o clavulánicos y años si no caso contrario se drenaje el acceso la mastitis es lo más frecuente sobre todo al 2-10% de todas las mujeres que andan de lactar realmente hay un drenaje inadecuado a la leche materna esto causa extasi y como es esta abertura entra el germe y produce un medio cultivo para que quede bloqueo el conducto y se infla entonces tenemos los germes más frecuentes involucrados mucho está filococo aureo estratococo a veces corroliforme con chichacoli anerobios como el colonio bacterium ingresan por la grieta de los pezones masean la piel y producen inflamación a esta fase congestiva la fase flemosa y la mastitis tipo acceso esas son las 3 formas clínicas que pueden ir migrando si no se trata o no se cubre con un tratamiento antibiótico adecuado el diagnóstico es una buena historia clínica hay que tener mucho cuidado porque a veces el proceso como ven ustedes acá ver así nomás puede ser el signo del piel de naranja una naranja que puede ser un cáncer inflamatorio hay que tener mucho cuidado acá el tratamiento como he dicho es una con la penicilina metil resistente la cloxacilina dicloxacilina o la clindamicina ayuda bastante acá si a veces nosotros usamos oxacilina un gramo endovenoso cada 6 cada 8 por 3 días luego seguimos con dicloxacilina una paleta bioral cada 6 horas por 5 días o podemos usar clindamicina en bolo 900 miligramos endovenosos cada 8 por 3-4 días luego sigue bioral clindamicina 300 una toaleta bioral cada 6 horas por 10 o 14 días asociado a analgesio inflamatorio paños fríos y con la pesonera sigue extrayendo la leche materna detener la lactancia bueno en este caso si hay un acceso se drena sale la pus y se deja un dren para que siga drenando y al final la mastitis no properal generalmente en mujeres fue de lactancia mayormente puede ser por una lesión erosión o por succión en las relaciones sexuales la mujer tiene relaciones sexuales su pareja succiona el pezón y la pareja tiene dientes escariados o tiene alterada la mucosa oral y eso condiciona que produzca esa infección mayormente usamos aclindamicina para germen de tipo anerómico o podemos usar también ácido clavulánico la mastitis necrosante también también muy frecuente sobre todo hay mujeres que tienen problemas vasculares síndrome coagulopatía sobre todo enfermedad de boom willebrand cierto tipo de trombofilia en este caso ausencia del factor 5 de ley o tipo de hemofilia tipo A y B sobre todo esto puede ser causado por esta filocombia lo que he mencionado la necrosis la necrosis grasa es más frecuente pues por como se llama mamografía esto puede estar con un diagnóstico diferencial con los quistes no dudosos dolorosos la trombofilia es muy rara con las venas dilatadas sobre todo en varios así hablando venosos trombosados que causan mucho dolor aumento de volumen y elitema bueno la mastopatía fibroquística también es una de las causas muy frecuentes en este caso tenemos la secreción de mama como ven ustedes ahí puede ser una secreción roja esto es característico de papiloma intraductal tenemos la secreción tipo media marienda un galactocel esto puede ser por un traumatismo o el uso de hipotiroidismo o el uso de ciertos medicamentos puede ser une o bilateral sobre todo si es une o bilateral puede ser papiloma intraductal que hemos dicho que es lo más frecuente generalmente galactorrea si la secreción se asemeja a la leche como ven ustedes ahí telorrea si es amarillenta oscora y telorragia si es frecuentemente hemático generalmente puede ser bilateral luego el orificio se puede ver en varios orificios une o une orificial las secreción pueden ser sobre todo si son bilaterales puede ser un problema de hormonal sobre todo un incremento mucho de la prolactina la prolactina mayormente de 8 hasta 25 si está por encima de 25 a veces hay mujeres que tienen 50 80 podemos estar sospechando de un tumor hipofisario sobre todo microenomas son macroenomas y eso puede causar cuadros de hiperprolactinemia si la secreción es unilateral orificial puede ser como dicho el papiloma intraductal si usted es rojito para una dosis múltiple o esta seductal sobre todo como secuela de una mastitis crónica que no se cura en forma de cuidejo secuela donde el papiloma intraductal que es la causa más frecuente de secreción pregunta de examen por un solo lado por un solo pezón y eso se identifica por la ecografía en cambio en la papiloma múltiple básicamente existen más de 5 papilomas en un segmento de la mama y eso está más frecuente asociado obliga a hacer la exérice de esa lesión vemos aquí en esta lesión de acá el papiloma la ectase ductal es la dilatación de los ductos mamarios como te digo es nuevamente una secuela de una mastitis realmente acá en la ectase ductal como si no está dilatado y estos todos se llenan de secreciones y esa secreción produce una inflamación llevando a fibrosis y retracción del pezón esta secreción se acumula en estos ductos y el tratamiento es quirúrgico a veces el tratamiento médico y analgésico mejora pero si no mejora hay que hacer la resección de todo ese ducto estaseado acá está bien acá están los vasos más delgados acá están bien dilatados entonces realmente por mamografía o sea que es una resección de esas horas esas son las tumoraciones de venida de mama bueno características clínicas toda lesión nodular en la mama nueva mayor a dos o tres semanas debe ser protocolizada las tumoraciones de venida predominan en mujeres de dieciocho o cuarenta años a mayor edad hemos dicho pues mayor riesgo que pueda ser maligna característicamente encontramos como nublos firmes están bien delimitados son móviles tienen un crecimiento lento no suelen ser dolorosos son móviles no adheridos a plano profundo no hay retracción pero hay presión areola no suelen ser múltiples y bilaterales no realmente son unilaterales acá está el vírrax podemos decir que el vírrax alumnos el vírrax cero no puede confirmar si es benigno o maligno si usted ha hecho la ecografía tiene que hacer una hemografía y si usted ha hecho una hemografía tiene que hacer una ecografía el vírrax uno es normal control cada año el vírrax el perro es benigno el vírrax dos es normal control cada año el vírrax tres noventa y ocho por ciento benigno y dos por ciento maligno entonces este control es cada medio año ya en un año el vírrax cuatro puede ser cuatro A cuatro B cuatro C y va a variar su río de inmunidad desde tres hasta noventa y siete por ciento por lo tanto toda paciente que tiene vírrax cuatro necesariamente tiene que ir a bióxido como dice acá entonces la categoría cuatro A cuatro B cuatro C como he mencionado la categoría cinco alta sospecha de inmunidad por encima del noventa y siete o del cinco por ciento realmente se puede decir que ya es un cáncer catalogado la categoría seis sobre todo en pacientes que han tenido cáncer de mama antes han tenido bióxido cáncer de mama han recibido tratamiento anteriormente con cirugía reterránea y quimioterapia y para ver si es una reactivación de cáncer de mama los criterios ecográficos para una patología venina según lo que es este el ORAX en primer lugar la forma de realmente circular ovalada bien delimitada generalmente las tumoraciones no pasan de tres centímetros es una lesión hipoicoica hipoicoica significa ni muy oscura ni muy blanca ¿no? no tienen refuerzo posterior generalmente más predomina el plano horizontal que el plano profundo ¿no? son comprensibles tienen buena movilidad y no hay distorsión en la anatomía es interesante estos criterios sobre todo para considerar en la mama estos criterios son los más importantes y esto no ha variado a pesar del tiempo es lo mismo ahora se habla del famoso ORAX ORAX ¿no? el fibroenoma es el tumor veneno más frecuente pregunta examen ¿no? está formado por células de tipo fibroso una pseudocápsula que lo hace duro y a veces puede estar multilobulado generalmente no alcanzan los 2-3 centímetros si es menos de 1 centímetro se observan si es entre 1-2 centímetros se da antioxidante en el aire y si está entre 2-3 centímetros tienen que sacarse pueden ser únicos o pueden ser varios que están en la mama causan a veces por el crecimiento dolor son estrógenos dependientes o sea dependen de las hormonas ¿no? y generalmente se hacen un poco pues aumentan más de tamaño sobre todo si la mujer toma por largo mucho tiempo anticontíbrales combinado en la gestación y en la lactancia son más frecuentes en la etapa de la adolescencia sobre todo entre los 20-30 años ahí está la ecografía ¿no? la mamografía donde se ve esta radio opaca en la mamografía se nos lleva ecografía y mamografía ¿no? dentro de las variedades de fibroenomas pues hay fibroenomas gigantes que miden más de 5 centímetros los fibroenomas juveniles sobre todo en mujeres jóvenes adolescentes ¿no? y mayormente 20% pueden tener calcificación el tratamiento como dicen mayor centímetro crecimiento rápido o porque la paciente está ansiosa ¿no? en mujer en media edad recomendable la estirpación podemos tener fibroenomas múltiples y un tercio de las mujeres se involucionan hasta ser milimétricos o desaparecidos en otras palabras si la mujer tiene un fibroenoma la mayor parte desaparecen solos ¿qué le dicen y no desaparecen? hay unos que crecen y siguen aumentando entonces eso tiene que operarse otro que se confunde con el fibroenoma viene a ser la amartoma que realmente no es tan delimitado como el fibroenoma pero tiene forma de ramificaciones ¿no? masa palpable benigna formada por una dilatación de los ductos lobulíos y a veces esto sí puede estar asociado a veces en 2% con problemas de la mañana se recomienda este plan el tumor el tumor es decir es un gran problema como ven ustedes ahí poco frecuente compromete de los planos de la mama tanto la parte epitelial como la parte del estroma exactamente pues que crece bien rápido benigno pero realmente puede ser maligno entonces muchas veces mejor extirparlo y muchas veces extirpándolo vuelve a crecer de nuevo hemos tenido pacientes perdón que lo hemos operado ¿no? y vuelve otra vez ¿sabes? entonces cuando vuelve no parece tiene mucho riesgo que puede ser maligno entonces generalmente si el tumor sí tiene que sacarse y tiene mayor riesgo puede hacerse maligno ahí también tiene el tumor generalmente multilobulado representa 0 por 5 de las lesiones de mama es más frecuente en mujeres por encima de la etapa premenopáusica perimenopáusica y si diferencia el fibromenoma por crecimiento es más rápido en cambio acá el crecimiento el fibromenoma es un poco más lento tiende a veces a ulcerarse ¿no? y debe extirparse no solamente el fibromenoma en este caso me equivoco como se llama el tumor filoide sino también una parte del tejido secundal de sangre 8% de los tumores son venenos y un 36% son malinos y tienden a recibir como he dicho ¿no? la mayoría de estos tumores ¿no? pueden se resecan y se curan pero hay unos que pueden reaparecer y oscilar un 38% después de 5 años y tener más incidencia que puede ser un cáncer de mama ahí está el tumor filoide joven tumoraciones grandes la mastopatía fibroquística esta es una de las causas más frecuentes alumnos que ustedes van a ver en consulta externa ¿no? mama como una especie nodular ¿no? mayormente la presión clínica de una presión histológica del ovulivo mamario que afecta además los ductos los asignos todos o sea toda la parte de los componentes de la mama realmente se menciona como causa un problema hormonal y sobre todo una predisposición genética por parte de la niña heredada tanto la madre y el abuelo ¿no? los quistes son otra de las causas más frecuentes de que se queja la paciente ¿no? sobre todo si son grandes ¿no? y esto es más frecuente en las mujeres en la etapa de 35-55 años esto es mayor por efecto de los estrógenos y esto es más frecuente como he hecho en la etapa de la perimenopausia obviamente responden al tratamiento hormonal en estos casos usamos vitamina E más complejo B en el mercado comercial se encuentra como vitezole o vitezole o egogin ¿no? de 400-800 damos esto para disminuir la molestia por los quistes de mama ¿no? ahora con respecto al estadio de quistes pues dice que la relación de sodio-potasio marcador para definir qué tipo de quiste es el examen en el laboratorio ¿no? se usa la relación sodio-potasio de las secreciones que sacan de las mamas tipo 1 están cubiertos por el epitelio-poclino y una media concentración de hormonas y el tipo 2 si estaría relacionado a una media concentración de los marcadores como son el C-125 sea y a veces están asociados a cáncer de mama tenemos dos tipos de relación tipo 1 tipo 2 en relación a la prueba de sodio-potasio cambio fibroquístico que se mencionó mayormente clínicamente ¿cómo se traduce la mastopatía? dolor de mama muy sensible ¿no? usa sostén la paciente y le duele por eso en este caso usar sostén que sea holgado no mucha presión no mucha tensión evitar los golpes las tensiones y evitar analgésicos ¿no? porque son hipersensibles los exámenes de diagnóstica ya mencionó la mamografía la ecografía ¿no? y también podemos hacer bióxido sobre todo un PAF una bióxida con aguja gruesa una bióxida esteroscópica que es lo que está predomiendo con el uso de la mamografía ¿no? vemos ahí el estudio de la ecografía ¿no? y el estudio acá abajo de la mamografía lesiones acá ¿no? tumoración entonces podemos poner pues todo lo que está acá ¿no? mensajes para la casa ¿no? lo más frecuente tase ductal fibra enoma tumor filo y papiloma ductal y lo que está acá ¿no? bueno entonces es un algoritmo de manejo de las lesiones benignas ¿no? básicamente cuando las lesiones son muy grandes no están limitadas no están cercadas no son móviles hay secreciones se debe enviar al gine con cólico ¿no? para hacer una bióxida tipo exicional con aguja fina con aguja gruesa y posibilidad posteriormente de tratamiento si es benigno o maligno ¿no? acá está que no se hace con un 1% de talento y no se hace de trabajo hay que ser más talento que trabajo entonces el talento es bien difícil que eso se alegra a través del tiempo pero para ser talento hay que trabajar muy bien alumnos esto con respecto a las lesiones benignas de mama eso ustedes lo encuentran ahí pues en su aula virtual lo que yo vengo acá a reforzar en la clase teórica es que qué lesiones son más frecuentes y ampliar ¿no? según la parte práctica que uno ve en el día a día cuáles son las lesiones benignas más frecuentes de mama muy bien preguntas hasta acá doctores alguna pregunta alguna inquietud ¿no?